Los bacteriófagos o fagos son virus que infectan y rompen de forma específica a bacterias, característica que ha despertado el interés en su uso para diferentes propósitos. El surgimiento de bacterias resistentes a los antibióticos ha dado lugar a un renovado interés en el uso de los bacteriófagos como una alternativa para el tratamiento de enfermedades en humanos. Actualmente, el desarrollo tecnológico de productos con base en bacteriófagos es prometedor en el campo de la medicina, a tal grado que ha sido desarrollado un producto de bacteriófagos llamado Pagobioderm, el cual ha sido utilizado con éxito en el tratamiento de pacientes infectados con Staphylococcus aureus, con resistencia a muchos antibióticos. Sin embargo, a pesar de numerosos estudios favorables en este sentido, aún es necesario realizar investigaciones rigurosas que confirmen la efectividad y seguridad de los bacteriófagos para ser utilizados con este propósito. Además del uso de los bacteriófagos, también se han utilizado genes provenientes de los mismos, como las endolicinas, que son proteínas antimicrobianas consideradas como los antibióticos del futuro, ya que pueden usarse como nuevas herramientas terapéuticas contra las infecciones bacterianas. El control biológico, una de las aplicaciones biotecnológicas de los bacteriófagos, consiste en la introducción intencional de estos virus para controlar la presencia de bacterias patógenas en determinados sitios. Este sistema se ha evaluado contra diferentes bacterias con resultados sumamente satisfactorios y la Agencia de Administración de Drogas y Alimentos ha aprobado el uso de fagos para el control de bacterias que causan casos graves de gastroenteritis, como Escherichia coli y Listeria monocitógenes. Esto permite contar con una nueva herramienta para fortalecer la seguridad alimentaria. En resumen, los bacteriófagos representan una herramienta biotecnológica promisoria que puede utilizarse para el control de bacterias con diferentes propósitos, sin embargo, aún se requiere continuar con investigaciones que permitan la selección, evaluación y uso eficiente de tecnologías basadas en estos virus. ¡Gracias! ¡Gracias!